Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy os vengo a actualizar un vídeo que tengo por el canal, pero que ya tiene mucho tiempo, de cómo tener todas tus aplicaciones habituales en un dispositivo de Huawei actualizadas al día y sobre todo cómo tener todo lo que necesitas. Porque sí, se puede tener todo lo que necesitas gracias a AppGallery que ha actualizado muchas, muchas, muchas aplicaciones como a Petal Search que es otra de las aplicaciones que incluye Huawei dentro de su sistema para encontrar aplicaciones que a lo mejor no estén en AppGallery. Además, os voy a contar dos tips más al final de cómo tener más aplicaciones Si dentro ni de Petal Search ni de AppGallery las encuentras o necesitas aplicaciones que requieren de los servicios de Google pues también te voy a enseñar a cómo conseguirlo todo en un solo vídeo. Vídeo que actualizo, como digo, de los anteriores que tengo. Estamos en 2023 y os quiero enseñar que AppGallery está cada vez trayendo más y más cosas. Así que, sin más, yo no me enrollo más, chicos. Vamos con el vídeo. Bien, chicos, empezamos el vídeo hablando, me voy a poner aquí para poneros el teléfono hablando de estas dos aplicaciones. Mucha gente cuando se compra un Huawei se vuelve un poco loco porque no encuentra la Play Store y es normal, Huawei, como sabéis, no tiene la Play Store pero tenemos AppGallery, tienda oficial de Huawei de aplicaciones y que, como digo, poco a poco la van actualizando. Y, por cierto, aclaro, este vídeo a mí no me lo patrocina Huawei simplemente quiero seguir ayudando a la gente como estamos haciendo normalmente. Así que, lo primero que debemos hacer es entrar en AppGallery y buscar nuestras aplicaciones habituales. ¿Vale? Como veis, yo estaba buscando Gbox porque estaba haciendo pruebas y luego os cuento qué es. Y, chicos, aquí, por ejemplo, buscamos Netflix. Porque mucha gente requiere Netflix, pues aquí la tenéis. Netflix está dentro de AppGallery. Si necesitáis Amazon, por ejemplo, Amazon, vamos a escribir Amazon bien. Amazon, ahí la tenéis. También está reconocida por AppGallery. Aunque, como veis, pone Amazon compras, resultados de PETA al ser y cuando nos metemos descarga proporcionada por terceros. Pero si aparece en AppGallery es una verificación real que está, que funciona, que es buena. Porque Huawei, cuando incluye estos enlaces de terceros, los verifica y verifica que sean correctos. Esto es una manera también de agilizar y encontrar más aplicaciones. ¿Qué pasa si buscamos, por ejemplo, WhatsApp? Mirad, cuando buscamos WhatsApp, al buscar WhatsApp no nos carga. Como veis, nos dice WhatsApp Messenger descarga desde su página oficial de WhatsApp. Si le damos, nos va a abrir el navegador que utilicemos y aceptamos las cookies y nos va a decir que no la descarguemos. O desde la Play Store, que no la tenemos, o desde el instalador de paquetes. Si pulsamos aquí, nos bajaríamos la última versión de WhatsApp. Pero existen otras opciones. ¿Cuál es la otra opción? Petal Set. Si las aplicaciones que buscas no están en AppGallery, las tienes en Petal, el buscador de Huawei. Y aquí, si escribimos WhatsApp, que he estado haciendo pruebas, escribimos WhatsApp, nos sale una fuente externa donde también tienen las versiones actualizadas. Normalmente, la fuente externa que usa Petal Set suele ser APK Pure. Como digo, suelen ser fuentes bastante fiables. Fuentes que Huawei ha verificado antes de sacarlas en sus resultados, como es obvio, para que sus usuarios no tengan problemas. Y aquí nos bajaríamos WhatsApp. Y incluso, como veis, podríamos actualizarlo. Y estas serían las dos maneras oficiales de tener todas nuestras aplicaciones disponibles. Pero luego hay gente que a lo mejor esto le parece un poco engorroso. Pues tengo estos dos trucos que os voy a decir. Uno de ellos es un truco para tener una Store alternativa, y pasamos a la siguiente página, que se llama Aurora Store. Aurora Store es un clon que no requiere los servicios de Google de la Play Store. Vamos a entrar. Como veis, se nos abre. Y aquí tendríamos la Play Store. Desde aquí nos podríamos descargar aplicaciones. Nos podríamos mirar si tenemos actualizaciones. Que como veis, tengo alguna. Me voy a bajar esta para ahí. Y mientras os cuento, ¿veis cómo se actualiza? Le daríamos actualizar. Y directamente, cuando se termine de descargar, nos va a pedir actualizarla. Y listo. Esto lo bueno que tiene, que verifica la firma de nuestras aplicaciones. Y cuando nos descargamos una actualización, te la descargas. Y que además te la descargas desde los servidores de Google. Esto está utilizando los servidores oficiales de la Play Store. O sea, yo creo que con la combinación de App Gallery y Aurora Store, no te hace falta más. Os dejaré el link oficial de Aurora Store en la descripción, para que vayáis a descargaros, si queréis, esta aplicación. Es bajársela, instalarla. Y listo. Completamente segura, de código abierto. Así que podéis estar tranquilos. Y luego, para los que digáis, oye, ¿qué pasa con las aplicaciones de Google? Tenemos la aplicación Gbox. Que esta la podéis encontrar en App Gallery. Esta, si os vais a la tienda de aplicaciones de Huawei, y escribís Gbox, la tenéis ahí disponible. Chicos, no voy a explicar cómo funciona Gbox. Es un sandbox de los servicios de Google. Os dejo un vídeo en una de las esquinas, para que sepáis cuál es la última actualización, cómo tenerlo actualizado, cómo hacerla funcionar. Pero que sepáis, que de esta manera, podéis tener perfectamente configurado, vuestro dispositivo de Huawei. Con las aplicaciones que necesitáis. Con las aplicaciones que normalmente usáis en otros dispositivos. Con las aplicaciones que queráis, las podéis tener en vuestro Huawei. Y chicos, sí, es un vídeo de 6 minutos lo que llevo grabado. Como veis, se puede vivirse en Google. Simplemente hay que dar una oportunidad, adaptarse, adaptarse, y si necesitas Google, con la aplicación que os he enseñado de Gbox, puedes tenerlo todo. De esta manera, puedes tener tus aplicaciones actualizadas a la última versión, tus aplicaciones favoritas. Puedes tener muchas cosas que necesitas, simplemente buscando la alternativa. Para todo aquel que me vaya a preguntar, Android Auto, a día de hoy, están trabajando la gente de Gbox para tenerlo disponible. De momento Android Auto no funciona. Yo creo que llegará. Y el tema de los juegos, igual, se sigue trabajando en ellos. Chicos, solo han pasado 3 años desde lo del veto. Va a ser 4. Se está trabajando muy rápido, se están consiguiendo cosas muy rápidas, y muchas de las cosas ya están disponibles sin Google. Así que, es simplemente seguir teniendo un poco de paciencia. Yo os seguiré informando, pero de esta manera, tenemos todo lo que necesitamos. En un momento, como veis, 7 minutos de vídeo, vídeo cortito, donde os explico esto. Espero que os haya gustado. Un saludito. Chao, chao, chao. Adiós.